Hermanos, bienvenidos a esta casa, toda la verdad que es la casa de todos ustedes. Transmitiendo todavía desde Ciudad de México, gracias a Dios, concluimos nuestro trabajo particular, personal, para ganarnos la vida decentemente, sin necesidad de andar defendiendo mareros, pandilleros, ni andar tratando con delincuentes. Aquí concluimos una labor, esperamos retornar y el próximo viernes estamos transmitiendo desde El Salvador. El Salvador, miércoles 5 de febrero del año 2020, programa número 9 de Toda la Verdad, el programa de opinión político número 1 de El Salvador. La productividad del último programa, como siempre, más de 147 mil dispositivos fueron alcanzados por Toda la Verdad en las plataformas de Facebook, de YouTube y de Periscope por Twitter. Al mismo tiempo, logramos crecer nuestro canal de YouTube Walter Araujo y Toda su Verdad en más de 500 nuevos suscriptores. Ya somos más de 53 mil 300, como gota a gota, programa tras programa, esta familia va creciendo. El último programa fue visto por casi la totalidad de la membresía del canal de YouTube Walter Araujo y Toda su Verdad. Pedirles, como siempre, esta es la oportunidad. Aquellos que no lo hayan hecho, suscríbanse en el canal de YouTube Walter Araujo y Toda su Verdad para crecer esta familia que trata de llevar la información, trata de retroalimentarse, de educarnos políticamente, que eso es lo importante para que no nos vuelva a pasar los 30 años de historia que lamentablemente vivimos en El Salvador. Los saludos acostumbrados a mi queridísimo amigo Gerardo Quijada, patrocinador de este programa y su gran equipo de Racing Sport, GQ Racing Sport, combate 11 sucursales con el mejor taller de tecnología americana, un departamento de pintura de primer nivel. No hay, ahí lo llevan las aseguradoras y las casas comerciales que le venden su carro nuevo, lo llevan a GQ Racing Sport. No pierda el tiempo y búsquelo. Al mismo tiempo a mi queridísimo amigo, nuevo amigo y patrocinador desde los últimos días del año pasado, Don Yuri Escobar, con su restaurante El Santaneco en el área sur de la Bahía de San Francisco. En el sur de San Francisco encuentra la mejor comida. Yuri Escobar, un gran amigo de este programa, nuevo amigo, nuevo patrocinador que se nos ha unido recientemente. Búsquelo, El Santaneco en el sur de San Francisco. Al mismo tiempo, ahí van a ver ustedes la dirección del Santaneco. Aquellos que quieran verlo, aparece en los listillos o cintillos de nuestro programa. A mi queridísimo amigo Luis Reyes y a su gran equipo de la Oriol Plaza, ese equipo en Washington DC, en el mejor restaurante del área de Dupont Circle, donde usted cuando tenga la oportunidad no deje de visitarlo. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos aquí. Hoy viene fuerte toda la verdad. Ya regresamos. Más de 3 mil conectados ya en las plataformas de Facebook y YouTube, sin saber todavía, hasta el final del programa, logramos averiguar cuántos estuvieron directamente conectados en la plataforma de Periscope por Twitter. Revisamos el reporte, pero ya en Facebook Live y en YouTube Live, somos más de 3 mil los que estamos viendo el programa de opinión político número uno de El Salvador. Compartamos y comencemos con una temática que era más que necesaria abordarla, tocarla en este programa. Primer caso, un caso inverosímil. El caso de Paolo Luers. ¿De quiénes defienden a Paolo Luers? ¿Qué significa Paolo Luers para el país? Vamos, vamos a desenmarañar todo este episodio. A mí me ha sorprendido grandemente y voy a ponerlo en la dimensión correcta, como debemos de hacerlo siempre, hablando con toda la verdad. Este tipejo, y vea, lo digo yo, Walter René Araujo Morales. Conduy en el país, con residencia en El Salvador. Ahorita estoy en Ciudad de México transmitiendo. Yo ya regreso a mi país, a mi patria, la única, la que nunca voy a dejar, ni que sea, deje de ser jamás, por los jamáses de mi vida. Yo no me voy a ir como otros de Alemania que no los quieren ni en su patria y van a buscar otros horizontes para hacerle daño al país, como la rata inmunda de la que me voy a referir en este programa, que dice que se vino de guerrillero y terminó siendo un parlante de la marrancia, estricta, sucia y bajera oligarquía centroamericana, como es la salvadoreña. Pluma apagada, cagatinta, no se ofenda. Lo de cagatinta está escrito por los mejores escritores del mundo. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa han utilizado este término, ni lo digo yo, cagatintas. Este tal Paolo Luer cagatinta. O sea, es un cagatinta de los más, en esencia, cagatintas que existen en el mundo. ¿Por qué cagatintas? Porque Dios le da un don que poder escribir, redactar, no a todos nos lo da, se los da a algunos, pero lo da como un bien y ahí hemos tenido grandes pensadores. Yo estoy en México, Octavio Paz, para citar un ejemplo, en Colombia Gabriel García Márquez, en Perú Mario Vargas Llosa, tanto escritor. Hablo de los latinoamericanos para que nos entendamos, para que comprendamos, salvadoreños, Alfredo Espino, poeta, José Luis Borges en Argentina. Aquellos que hemos tenido acceso a la cultura, sabemos que el escribir es un don, y a este individuo, pues aparentemente, si es que no le hacen los escritos, si es que no tiene un redactor, aparentemente escribe. Pero utiliza eso para el mal. Pero eso no es lo principal, porque aquí cualquier persona puede escribir lo que quiera, pensar lo que quiera, opinar lo que quiera. Pero este individuo vino al país en una horda de destrucción financiada desde el extranjero, no para conseguir la paz, sino para buscar el expansionismo de doctrinas que ya no existen, que están caducas y están vencidas en todo el mundo. Recientemente acabo de ver en la encuesta de una de las encuestas mexicanas de Carlos Pena Charolet, una encuesta en donde aparece el mapa del mundo, el mapa mundi, clasificando las democracias, semidemocracias y las dictaduras. Y en América Latina, para bendición de Dios, con excepción de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, que están en puntos, están en rojos, en marcados, el resto del continente ha ido superando. Ya está en color rosadito Bolivia y ahí va avanzando. Se está terminando la última oleada de esa babosada, de esa estupidez, de esa utopía maligna y perversa del famoso socialismo del siglo XXI. Y va para atrás. Si en algo yo he sido congruente y consistente en mi vida, ha sido en que eso jamás debe de ser una conducta. Uno ha pregonado porque los partidos radicales ortodoxos de ese tipo, llámese falsa izquierda, que lo que son son simples aprovechados de los sistemas y de la falencia de nuestras sociedades, logren enquistarse en el poder. Pero bueno, vamos, vamos a entrar en este señor. Este señor vino al país, dice que a defender causas nobles. Hombre, si era un vago. Yo he investigado. Usted que me está viendo. ¿Cuántos conectados estamos, Mari Carmen? Que le manda saludos a todos ustedes. Aquí andamos juntos trabajando. 2.660 en Facebook. Y ya estamos en la plataforma de YouTube. 1.735. Ya somos más de 4.000 los conectados. Óigase bien. Este tipejo, yo he investigado porque yo no trato solo venir y pararme aquí ante la cámara y empezar a leer tweets que dice uno, que dice otro. No. He tratado que toda la verdad se constituya en un elemento de información para la gente. Y yo sí he investigado. Este tipo en su provincia, allá de donde viene, es un vago. Un vago sin oficio. Sin ninguna condición personal que le permitiera salir adelante. Entonces, evidentemente, deciden agarrar la mochila, internarse a un campo guerrillero en América Latina. Y para desgracia de nosotros, la lacra esta escoge el salvador. El viejo cochón este, ustedes no entienden que es viejo cochón. Ya lo vamos a universalizar. Bueno, quiero meterme en otro tipo de problemas. Viejo cochón este. No pega ni el al, ni siquiera se adapta. Ah, lo tuvieron que mandar de mochilero de Radio Venceremos. Y era el que andaba cargando y eso se lo he preguntado a los guerrilleros yo. Yo estuve en el proceso de paz, en todas las negociaciones. Fui compañero de muchos del ERP que fue a la organización que se afilió para que me explicaran. O sea, he ido recibiendo la explicación permanente ¿Quién era este viejo cochón? Dientes quebrados. Dientes podridos, perdón. No son quebrados, los tienen podridos. Negro, negro, negro. La momia esta. Chuco. Sucio. Y ahí lo vemos. Siempre han dado de garbado en la suciedad personal. Es que el ser humano refleja en su comportamiento habitual la esencia misma de lo que transpira y de lo que es. Me cuentan ex compañeros de él que no siempre era intrigante. Allá anduvo de sucio. Yo leí una cosa en el Twitter. Creo que fue a Roberto Valencia a Guanacas. No es todo apreciado que yo lo respeto y yo cuando hace las cosas correctamente las coloco y pongo esto es correcto cuando da los datos serios pero él dice que hay que escribir un libro solo. La fascinante vida de Paolo Luger. Fascinante vida de este individuo. Si fue un cobarde para la guerra lo pusieron a andar con las cacerolas de luz de radio venceremos porque se les quedaba en la subida de la montaña y solo generó problemas permanentemente y lo sabe Joaquín Villalobos lo sabe Roberto Roca lo sabe Baltita Juan Ramón Medrano que me lo han contado no ahorita ni existían nuevas ideas y ya me habían dicho lo que era esta lacra para ellos como carga y por eso fue retirado del frente guerrillero. Fue retirado fue expulsado por suerte y por mala suerte de todos nosotros como ahí castigaban con la traición no se lo palmaron esa es la desgracia que tuvimos la desgracia de esas maldades que cometían en la guerrilla no nos pudieron hacer el favor nos tocó que el tipo se insertara y yo recibí información de lo que hizo en esa transición y él lo sabe perfectamente niños que terminaron en Europa venta y transacciones ocultas siempre para que el individuo este tratase de ganar dinero porque a la lacra esta la sobrevivencia propia y personal es el elemento sine qua non bueno él porque yo viví ahí en San Salvador en la colonia de Cápolis atrás está un periódico que no me acuerdo se llamaba primera plana o que lo quebró ahí con una juanese siempre mamando todos los fondos que es posible el este que dice Roberto Valencia que hay que escribirle un libro a la vida fascinante quebró el periódico porque se ha de ver hueviado el pisto así de simple y sencillo primero él después y ahí fue fundador del faro la primera vez que yo pisé un set o un lugar donde estaban los del faro estos que hoy han agarrado un lugar totalmente él estaba ahí en una entrevista que me hicieron él era parte del equipo que fundó el faro así que no les extraña usted que el faro a todos lo mencionaba y factum menos a Paolo Lugers al inicio a fuerza de golpe a fuerza de todo lo vamos haciendo llegar pero bueno todo eso dice uno pinche aprovechado voy a ocupar la palabra pinche de que ando aquí por México pinche chengada madre el viejo este munra ya se jodió y se chingó a los guerrilleros ahí anduvo le agarró a las ONGs el dinero ay bueno se va a hacer su ventana a ese bar de bartender termina puro chambre de bar ahí venimos que sale de compañera de él en el bar y se hacen las intimidades algaña si la muchachita esa que escribe cualquier cosa que se le ocurra y que es afiliada ahí empieza a generar todos los contactos mire y se pica el dinero de las AFP y de las pensiones de sus empleados y la esposa termina en la cárcel y sepa fascinante vida Roberto Valencia de la que debes de escribir yo voy a escribir un libro de la lacra más grande que ha existido en El Salvador y ahí veremos quién es entonces el tal Pablo pero hasta ahí al fin y al cabo jodió a los empleados se los quebró con la con los no les pagó sus cosas sus dineros y hizo todo lo que ya les he contado fregó guerrilleros y a un núcleo pequeño de la sociedad bueno dice uno pinche alemán viejo dientes podridos desgarbado chuco desafajado impresentable bueno no pero sigue su vida y entonces se aparece y se convierte en poco a poco en el jefe de editores del diario de hoy del grupo de editores de los programas de las cosas del periódico el diario de hoy y Munra se empieza a convertir en el parlante número uno de la derecha más ortodoxa defensor de todos los areneros no de los arenasis más recalcitrante más duro todo por chupar la teta de la vaca de arena porque al viejo solo le interesaron la platita y es mísero porque no mísero no porque se gasta el dinero es mamateta es un mamateta y el antavoz y entonces tiene el observador político escribe las cartas del paolo la no sé qué total que el periódico tercera parte porque esa va abusada del diario de hoy esta servilleta que tengo aquí si usted agarra tres cuatro cinco así son hoy los periódicos del salvador creo que tienen tiene más páginas esto que lo que van hoy cada día en su plena decadencia total y el diablo de hoy de la escuadronera de los altamiranos convierten a Paolo Lugueras en la esencia de su periódico bueno dice uno al fin y al cabo este es donde terminó de guerrillero fracasado a parlante de la derecha más ortodoxa del país al fin y al cabo le está robando el dinero a los areneros que nos importa a nosotros hay que siguen su propia destrucción de su fascinante vida Roberto Valencia de la pero hasta ahí como dicen hay que jodar a los areneros les quite su dinero porque miren todo lo que toca el rey Midas para atrás este no lo hace oro lo hace pupú lo hace estiércol todo lo que apoya a Paolo Lugueras lo jode todo véalo usted usted ha sido testigo usted que está ahí en el otro lado usted ha sido testigo que lo que Paolo Lugueras va tocando lo va convirtiendo en pupú en caca en estiércol ah que Nayib Bukele no iba a ganar que él iba a hacer todo lo posible alcalde de San Salvador que Nayib Bukele y vamos a hacer todo lo posible Belenguen 53.4 el 3 de febrero bendito 3 de febrero que lindo que rico se siente celebrar un año de empoderamiento del pueblo que voy a apoyar a Carlos Calleja el gran hombre el pobre caca hecho caca con el apoyo de este la negociación y que es a lo que voy a ir después decir de Paolo Lugueras el tipo todo lo que toca lo deshace pero bueno hasta ahí no nos hacía daño pero empieza la perversión esta de la vida fascinante de Roberto Valencia y lo convierte y se convierte y toma la decisión cuando ya no le dan dinero ni los imán ni los solván ni los velados ni los callejas ni nada tiempo antes decide tener un negocio paralelo un negocio paralelo a ver si su abogada es capaz de venirme a mí a demandar por difamación que es lo que voy a decir de verdad plena completa y total y ya voy a hablar de eso después viene el tipo y empieza a encontrar otro modo vivienda de mamar la teta del Salvador y los areneros yo ya entiendo por qué le dio Mario Acosta la nacionalidad creo que Mario Acosta era el ministro o fue Chico Bertrán no sé ya voy a averiguar eso voy a poner porque no quisiera echar culpas a quien no la tiene y es así a quien la tiene quiero ver quién nacionalizó a este desgraciado como salvadoreño cosa que yo voy a luchar y lo digo desde ya tenemos que ganar la asamblea legislativa para quitar y poner la legislación necesaria para quitarle la nacionalidad a este tipo de delincuentes que están haciéndole daño a nuestra patria por esto hay los diputados de nuevas ideas que queden que van a ser mayoría que no pasen esa ley si han conocido la fuerza de una demanda ciudadana conmigo la van a conocer que eso lo vamos a probar aunque tengo la esperanza que este tipo va a terminar en Mariona antes de quitarle la nacionalidad entonces no quisiera quitársela para que no se lo lleven a Alemania y termine de pagar sus 20 años que le tocan aquí en Mariona o como dice el hashtag quien va para Sacatrás me gustaría verlo en Sacatrás chiquitito en un metro cuadrado ahí que escriba todas las cartas que quiera pero el tipo decide hacer un pacto personal con los grupos pandilleriles del país y se va convirtiendo en el apologeta el que escribe y describe la apología perfecta de las pandillas en El Salvador queriéndonos decir que pobrecitos los delincuentes terroristas yo no le tengo miedo a nada de decirlo aquí ni nada eso es este tipo en eso se convirtió y empezó él está en el trance de la tregua maldita que hizo el gobierno de Funes y él está en el nexo él fue el nexo entre Arenda y Argentina él llevó 100 mil dólares junto a Mijango para entregárselo a los grupos terroristas ahí se le salió a Chico Bertrán y al arenacho de Narciso Castillo de Nacho Castillo del Narciso se le salió nos apagaron el micrófono y todo el mundo lo oyó todo el mundo lo oyó y quedó grabado y decía la señora esta que parece que está constipada cuando habla la abogada hoy de él entonces no el punto más débil que tiene es porque lo acusan del dinero pero como no hay video entonces eso no ese es el punto y el otro Chico Bertrán no Paolo siempre pero yo oigo este cinismo tan chavacán no es que no hay que hacerle nada porque la ventaja de él es que dio la cara diciendo que él estaba junto a las pandillas yo creo que fue Chico Bertrán quien le dio la nacionalidad cuando era ministro del interior o de gobernación a Paolo Luguer en esta socia y el Nacho como es preocupado que le iba a pasar a su pobre amigo de la lacra del salvador la lacra número uno y yo dije le voy a dedicar esto pero bueno a este tipo oígase bien el salvador entero cuántos estamos conectados porque quiero saber en a cuántos se los voy a decir en vivo y en directo tres mil setecientos veintidós en facebook live y dos mil ochocientos ochenta y cinco en youtube ya somos más de cinco mil seis mil las personas conectadas ante seis mil y tantas personas sin contar las dos mil que han de estar en el otro lado que ya somos más de ocho mil fíjese bien este tipo fue el que le estableció a Norman Quijano su afán y ambición de el nexo para hacer el acuerdo con las pandillas él fue y en los testigos criteriados no uno sino dos y hay otras cosas que ya van a salir a la luz Bertita Berta María que decidiste tomar este caso y ya voy a hablar de eso inmediatamente al venir después de la siguiente pausa comercial que voy a venir el tipo fue junto con Mijango quien decidió quien operativizó la entrega de un dinero que entregó un empresario salvadoreño a las autoridades del Cohena para que Paolo se los diera a los pandillas y se los capó como siempre de rata los extorsionó y les dijo a que hay que caer con el diezmo para Paolito y para Mijango que está pagando cárcel 13 años miren con quien ha andado si aquel tipo está condenado mire usted que me está viendo del otro lado para quien trabaja Paolo Lugers para los Altamirando y para los Areneros miren donde ha estado en las cloacas más nefastas y cerdas del país ese es Paolo Lugers y usted sigue leyendo el diario de hoy sigue comprándolo no lo vuelva a leer ni siquiera lo compre apachurre el botón y deshágase ese periódico estamos en guerra abierta y total sin miedos aquí no se le tiene miedo nunca más a los Altamiranos ni mucho menos a una rata como Paolo Lugers ni a los terroristas en este país este programa se ha hecho para hacerlo con valor y con fuerza y decirle al pueblo sus verdades voy a la pausa comercial y regresamos con Bertita María de León la abogada ya vamos a ver ya regresamos